Perdona La ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar No sabes qué tan mal No puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese como tú Ya beso y regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Y aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Con mi vida eres tú Qué que apagar Mi vida eres tú Gracias.